hola mi nombre es roger y others esto va específicamente no solamente a los cristianos evangélicos sino a los que creen en el mismo dios que es jehová o el que conocemos todo mundo dios todopoderoso el padre de jesucristo el padre de mahoma el que sea pero vivimos en un mundo donde el cristianismo enseña que nosotros tenemos que vivir callados que no tenemos que meternos en política voy a cambiar esto y yo se les estoy pidiendo a ustedes el apoyo y yo les voy a dar una iglesia a ustedes donde no sólo sé que se ande con él con ese misterio de que tienes que ser santo claro que tienes que ser buena persona pero nadie te va a obligar si la palabra de dios es viva y eficaz conforme usted escucha la palabra conforme usted estudia la palabra no va a volverse loco porque para eso nos dejó el espíritu santo dios entiende pero nadie se le va a obligar nadie y otra cosa es que no me gusta que vivamos en austeridad el cristiano no tiene que vivir en austeridad no tiene que vivir en pobreza tiene que vivir en riqueza no con iglesias tan inmensas y llenas de cochinada no 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 una iglesia humilde pero una iglesia rica donde uno pueda llegar a una casa y predicar el evangelio y puede ver necesidades que usted puede ayudar donde no esté metiéndole tanto la mano en los bolsillos de los que otros cristianos una iglesia angélica pueden o una iglesia cristiana van a hablar de evangélicos ahorita porque estoy harto de los evangélicos estoy harto de de ver de los cobardes que son los pendejos que son perdónenme así tengo que hablarles y así les voy a hablar y si le dan la gana vengan a mi casa y me matan pedazo de cobardes pendejos que son ustedes porque porque si ustedes fueran realmente los que tienen el poder de dios se levantan contra los gobiernos y este mundo sería diferente y no hubiera tanta pobreza que pedir y pedir por televisión no es lo justo los evangélicos tienen que levantarse los cristianos tienen que levantarse y con hacer sus propias empresas el si no tienen plata pues ahí si se vale hacer una colecta y levantar una empresa bien gobernada bien administrada para ayudarse para tener trabajos todos no solamente los cristianos es que los cristianos hasta los cristianos hacen hacen como se llama segregación que lo que está pasando que el cristiano se siente confortable en su casa y algunos si se sienten mal porque algunos si practican pero los que realmente se deben de sentirse males todos porque este país está fallando porque los gobernantes de este país solamente orar y orar y orar y orar si ustedes se ven es que son ustedes andan con la biblia aquí metidas en las axilas y no se dan no nos notan que los que crecieron para ser apóstoles maestros siempre en la antigüedad en la verdadera iglesia cristiana lucharon y murieron por decirle la verdad a los que se merecen decir la verdad no es solamente estar en un púlpito postrado orando al señor claro que hay que orar para tener una comunión con dios hay que tener un una una buena relación con dios pero dios no se refiere a que usted tiene que estar ahí solamente en cada orando cantando cánticos de alabanza o de adoración a dios es también luchar levantarse pero por el mismo este aconsejado a pablo que nosotros no debemos tener familia si no queremos morir que en esto es nosotros somos guerreros nosotros no estamos luchando contra sangre ni carne es contra el demonio que utiliza a los hombres para destruir a otros entonces estamos tenemos que ser dispuestos de que si venimos a una iglesia venimos dispuestos a morir por el pueblo y por gente que ni siquiera es creyente en dios o en jesucristo entienden nosotros no puedo vivir en esa pobreza que las iglesias si no tienen que ser así tan llenas de de riquezas o la gente vestir tan tan glamurosamente es que nosotros podemos tener empresas donde todo mundo nosotros deberíamos tener empresas que que tienen los mundanos porque el comercio está tan corrompido porque los que están en las iglesias que están en comercio los que tienen las grandes compañías no les interesa dios pero si fuéramos nosotros los que tenemos bueno es que ahora es que es el problema de que el cristiano que existe ahora no es cristiano es cristino no es verdadero cristiano porque si realmente creyera en que dios existe y que dios es esto y que dios es el otro y que dios es la verdad ya se hubiera levantado contra las injusticias ya se hubiera levantado contra los gobiernos contra los los congresistas de este país porque ustedes son mayoría aquí qué pasa que ustedes son una manada de cobardes que sólo quieren vivir en paz estar ahí que orar llorar yo también puedo orar y llorar yo oro y lloro y lloro y canto y alabo pero eso no solamente es el hecho nosotros venimos aquí a hacer guerreros a luchar contra las injusticias a convencer realmente a los demás que la lucha para la salvación vale la pena a levantarnos y a forjar nuestras propias compañías para que no exista tanta miseria en el mundo porque los dueños de compañías no creen nada en dios pero si imagínense que si fueran los cristianos que tuvieran la mayoría compañía este mundo sería mejor perdón es que tengo una como una alergia ah es que es el problema si hay gente que cree en lo que yo digo yo no soy un sap un santo como muchos dicen yo no soy un no no soy una persona que quiero que todos vivamos bien blancos negros amarillos rojos anaranjados cualquier color sin importar entienden no segregación hacer compañías tener escuelas escuelas en vez de los gobiernos universidades donde no tengan que pagar nada a la gente entienden y si se puede hacer lo que pasa es que son un reguero una manada de cobarde lo que existen en las iglesias tenemos que levantarnos si alguien quiere yo puedo ser por lo menos unos dos dos o tres años un líder donde se pueda levantar una iglesia donde existe realmente el amor donde un político así no hace algo y uno va y dice ahí le dice la la verdad en la cara no está no hay yo puedo orar y decirle señor padre celestial en el nombre de jesucristo yo llego delante de su presencia orando y diciéndole a todo el mundo a través de la oración a través del poder de la oración que del mundo debe ser cambiado pero decírselo a dios dios sabe que tiene que ser cambiado pero dios nos puso aquí para que nosotros lo cambiáramos porque si si él hubiera querido lo cambia pero le está dando la oportunidad que usted ponga su grano de arena que usted cambie para eso nos dio el libre albedrío para eso es que nos dio el poder el poder de jesucristo el poder que jesucristo suena tierra el poder de convencimiento a través de la palabra de dios y del testimonio que por sus testimonios no lo conoceréis como usted como creen que ustedes van a creer en ustedes un país que está lleno de tanta víbora y tanta sepulcro banqueado donde no se levanta contra las injusticias que comete este gobierno o con los gobiernos de norteamérica este país es un país hermoso lleno de cosas hermosas y bendiciones que dios nos da pero aquí los cobardes son los que creen en dios aquí por eso este país ya en retroceso porque los que creíamos en jesucristo ya dejamos de creer tenemos que hacer empresas entre más empresas estén en manos de gente que cree en dios mejor es el mundo y trabajar en la política podemos ser políticos pero no ensuciarnos de la política pero es que hasta las iglesias se han ensuciado es que el hombre es corrompido pero mientras existan hombres como mandela o como martin luther king o como muchos han existido porque hay un montón de hombres que la verdad es que yo no me recuerdo el nombre pero si debemos de cambiar y levantarnos contra los gobiernos pero el gobierno de eeuu está neutral no avanza para ningún lado está parado si ustedes se levantaran si los cristianos se levantan yo creo que este país se mejora y todo el mundo y no podemos ser pobres tenemos que ser ricos no vivir con iglesias llenas de riquezas sino para que todos podamos vivir bien entre las iglesias y no vivir mendigándole a nadie en el nombre de cristo digo esto roger y others roger y nos van a ver